Hola a todos, este vídeo tiene que salir en menos de hora y media, soy un puto desastre, o sea que... No, quería comentaros una cosa, en fin, vale, retroceder cuando acabe esta explicación para que os fijéis, pero en la cosita del archivo he guardado, me he fijado en que sale la cara pintarrajeada de gato que me hice para el pasaporte, bueno, el pasaporte, mi carnet de estrella de cine, y sinceramente nunca me había fijado en ese detalle y me encanta. A ver, es super cute, no sabía que servía para eso, si os digo la verdad, yo pensé que solo era una tontería para ese momento en concreto, y aún así estuve un buen rato con la carita de gato, porque merecía la pena. A ver, ¿qué nos toca ahora? Time Rift Probablemente no iré ahora porque tengo tiempo bastante límite A ver, depende de cuando sea... Bueno, asesinato al Buox... No, vale Batalla de Aves Bueno, sí que es en el Buox, pero eso, aunque supongo que puedo ir en este otro acto 4 Acto 5 O sea que vamos a ir primero a este Recondutor como el subacondutor del tren, una chica como detonadora temeraria ¿Qué tengo que hacer? Mentor con estilo, marescal de desfile, pingüino lunar como guligón viento Bueno, vamos a hacer primero este, que me tiene más interés La carrera del tren, por cierto No recuerdo si... No, creo que no lo llegué a comprar Ah, ahí estamos Insignia de brújula, cuando está quieto apunta a tal y tal, muy cercanos Que seguramente esto no lo utilice estando con vosotros Porque... A ver... Exploraré en vídeo e intentaré conseguir cositas Pero... Lo que es pararme... Habíamos dicho que moto y eso otro Lo que viene siendo pararme a farmear cositas específicamente es algo que prefiero no dejar para los vídeos porque es un poco... Ya sabéis A ver, ¿de qué va esto? Parece que te falta un objeto clave... Oh... Entonces, ¿no? Ah... Bueno, vamos a... Es que no quiero iniciar un nuevo capítulo Dame... Dame un momento, vamos a intentar hacer el... El timelift este Ay, no creo... Es que no creo que consiga suficiente esmeralda Joder, macho, ¿para qué compro nada? Es que no esperaba, sinceramente, que me faltase un objeto Además, ¿qué objeto? Porque claro, si tampoco lo puedo conseguir... Ahora... Sí, 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 me da igual Pues eso, ¿qué pasa si... Si lo vas evitando lo suficiente? Le faltará información para... Para eso, sí, esta WhatsApp fue con sonido, pero bueno, sinceramente ahora no es el momento Ah... Estaba por aquí la... La ruptura temporal, ¿no? Venga No creo que haya, sinceramente, suficiente esmeralda para esto Joder, qué carada No tengo tiempo para ponerme a... A hacer otras cosas y editar Que empezar el siguiente capítulo sin haber terminado este, sinceramente, me da un poco de... De estrés... Toctaumático Toctraumático Vale, en ese caso... Esperemos que funcione esto Madre mía, ¿por qué soy tan pro? De verdad Es que no lo entiendo, o sea, ¿es legal? Nunca... Nunca he parado a investigar si es legal La verdad es que podría meterme en problemas por ser tan bueno No, mis esmeraldas Las necesito Ay... Qué cagada Y claro, yo ya estuve... Bueno, yo ya estuve por mi cuenta... Por cierto, es verdad, me cambié el color de la ropa Eso lo llegasteis a ver, o lo hice por mi cuenta No, lo tuviste que ver porque creo que nunca utilizo la máquina... Por mi cuenta De hecho, un momento, me cambié el color de la ropa Porque si os digo la verdad, no me acuerdo, ¿no? No será algo de... De que esta ruptura temporal... Tiene algo así por defecto... Joder Me está costando esto, ¿vale? No meterse con los normales, por favor Bien... Ahí estamos... Y en efecto, no hay apenas esmeraldas en este nivel O sea que yo, ¿qué coño hago ahora? Este... este... este episodio igual es un pelín... fail Jajaja Una impresión que me ha dado, no sé Ya ha sonado a veces WhatsApp Web, a lo mejor sí que voy a tener que cerrarlo Que claro, tampoco puedo decir... Ah, bueno... Estoy... Estoy un poquitín de más... A lo largo del episodio y ya... Así compenso, porque como digo... Tiene que... Que estar subido en... En una hora y cuarto No... no grabado O sea que tampoco puedo... Alargarlo mucho más... Mmm... Voy a tener que empezar el siguiente capítulo, aunque me dé... Un poco de cosa... ¡Oh! Es verdad, que al acabar una grieta temporal teníamos esto... Uuuu... Mmm... Es un posombrado por el que ya tenemos una skin mejor... O sea que por mucho que me pese, vamos a pasar y a ver si hay más suerte... Joder... Ahora voy a conseguir una canción, ¿verdad? Sí... Bueno... Mmm... Nuevo remix ha sido bloqueado para la batalla de aves... The Moon... Jazz remix... Me gusta... Mmm... Pues, ¿qué hacemos? A ver... Podría entrar en el nivel, aunque aún no pueda completarlo... Y así lo vamos viendo... ¡Oh! Alerta de intruso... En fin, así lo vamos viendo... ¡Oh! Con que para eso tenía los instrumentos... Yo me parecía raro que no pudiese tocar yo el piano... ¡Hola! Somos la banda de... Eh, la banda de Express... Solo unos cuantos búhos que se juntaron para tocar música... Mientras estamos en el búho express del conductor... Está bien si practicamos aquí... Para cambio... Si tienes alguna canción... Estaremos felices de tocar cualquier cosa que tengas en mente... ¿Quieres cambiar algunas canciones que escuchas en los capítulos? ¿O quieres escucharnos practicar? Eh... Cambiar música... Me mola esto... Vale... Eh... Bueno, claro... Si le di a equipar la tenía ya... Ya puesta... Aquí... Ah, vale... Es una ventana... Ah, y claro... Ahí está el... El edificio... Es poca segura... Es poco segura la estructura de esta nave... ¿Qué crees que os diga? Bueno... Ah, no, sí... Ya dije... Voy a... Aunque tampoco sea lo más óptimo... Eh... Estas son... Hostia, son... Son las fotos que me hice en otro sitio... Hostia, qué chulo... Ay, por dios... Este juego tiene una de detallitos... Mmm... Pues eso... Creo que me deja iniciar el nivel... Aunque no pueda completarlo... O sea que aunque vaya a ser también como muy fail... Vamos a ver... Eh... Qué es exactamente lo que tiene... La carrera del tren... Uh... Vamos a ver... Qué es exactamente lo que tiene... Y lo que necesito... Y... Con suerte... También desbloquearé... O sea... Conseguiré suficientes... Cristalitos... Para desbloquear el siguiente... ¡Holi! ¡Vamos, entra! ¡Nos estamos preparando! ¡Nos estamos preparando! ¡Nos estamos preparando! ¡Para rodar la película de acción más grande de la historia de las aves! ¡La película va a ser la bomba! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto lo digo... Bomba de manera... De buena manera, pica cuellos... Vale... ¡Ah! No tengo mucho tiempo que perder, si os digo la verdad... Venga... ¿Hay que si cargamos más explosivos de lo normal? ¿Qué firmaremos hoy? No hay paradas en el horario... Joder... ¿Has venido a hacer otra compra? Ah... Sombros rápidos... Héroe de un golpe... Murmullos... No me interesan... No puedo ni pasar de aquí sin lo que me piden, porque en ese caso... Nada... Espero que lo que me pidan no sea de hecho... Sé que hay un sombrero que consigues bastante pronto en el siguiente nivel... Ah, vale... Esto me piden... Hostia, esto como lo conseguía yo... Ah... No era ni siquiera en la batalla de aves, ¿no? En ese caso me están... Me están obligando, me parece... O sea, creo recordar que en la batalla de aves no era... O sí, o era en el que tengo que desbloquear con 150 ameraldas en ese caso porque este acto va antes... Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? No me gusta nada, 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 nada hacer esto... Pero vamos a hacer el primer nivel de este sitio... O sea que estos primeros 10 minutos han sido completo relleno... Energía ha sido restaurada en el cuarto del capítulo Bosque Subcon... Ahora está disponible... Bien... Vamos... A ver... Este nivel es de mis favoritos, también os digo... Si no mi favorito... Por cierto, hay algo ahí, pero ya lo veremos cuando toque... Que aquí estamos saltándonos el orden natural del universo... Busque Subcon... Misión, recuperar las piezas... Término del día... Requiem... Atmosfera tensa... No recuerdo cómo se llama en español este personaje, si os digo la verdad... Pero me encanta... Él y lo poco que sé de su lore... El nivel este es que encima es súper grande... No sé si voy a terminar en tan poco tiempo... Lo que sí sé es que voy a tener que poner a resubir el vídeo nada más termine de grabarlo... No os digo ahora mismo como para gastar esmeraldas innecesariamente también os digo... Debería de no explorar... Y limitarme... A hacer lo... Lo básico... Ya encontraste tu camino hasta aquí... ¡Qué lástima! Eso muy bien, sí, eso... No sé poner una voz entre aguda... Y... Y tétrica... Esto me recuerda al perro y el lobo... Ah... De... De... Ya sabéis... ¡Fuck! Esto no tiene buena pinta... ¡Hola! Vale, lo de la atmósfera tensa iba en serio... Oh... Tonta... Lo arruinaste... Realmente lo has arruinado... Nadie entra a mi hogar y sale de una pieza... Aunque te diré algo... Espera un minuto... ¡Tú vas a vivir! ¿Es verdad? ¿No te sobra la suerte? Normalmente devoro las almas y tiro el cuerpo... ¡Pero eres una de las suertudas! ¡Ganaste la lotería! ¿Por qué pasa que me falta un sirviente descerebrado? ¡Así es! El anterior se mató a sí mismo... Su cabeza se desprendió... Y ahora necesito a una nueva chica de los recados... Te diré una cosa... Tengo un trozo de papel aquí... No te preocupes por los detalles... Solo necesito que firmes justo aquí abajo... Ah bueno... Si no tengo que preocuparme por los detalles... Limpiar el Pozo Subcon... Encontrar Villa Subcon... Matar a los espíritus... Limpiar el Pozo Subcon... Parece fácil... Las siguientes partes del bosque estarán disponibles... Exacto 1 y 2... Mantener el siguiente reen tu alma... Pero bueno... Quédate todo lo que encuentres en el camino... Madre mía... Esto va... Perfectísimo... Aumentar el zoom... Un rollo para ver la letra pequeña y eso... A mi me parece... Perfectísimo... Como... Como firmo... A lo mejor tengo que ir hasta aquí... Ahí estamos... ¿Rechazar contrato o firmar contrato? Rechazar no creo que salga bien... Sinceramente además parece un tío majo... No sé... Es muy risueño... ¿Sabes escribir tu nombre, niña? ¡Ese sería nuestro contrato! ¡Tenemos un negocio! Déjame... Llevarme esto rápidamente... Mi alma, ¿no? Te sientes extremadamente vacía por dentro... ¡Ups! Supongo que esta alma me pertenece a mí ahora... No te preocupes... No te preocupes... Porque si terminas tu tarea rápido... Tendrás tu alma de vuelta muy pronto... Y no te atrevas a olvidar nuestro pequeño contrato... No vas a tener un menú de start... Así que... Nunca te olvides... No para que así nunca te olvides... Ay, pero que señor tan majo... Que me ha dado trabajo y todo... ¡Oh! No, ya hemos dicho que nada de perder el tiempo... Rest in rip... ¡Ay! Me cago en todo... Un rest in pepperoni... ¡Hola! ¿Qué tal? Mmm... ¡Uh! Parece que va vigilando las dos... Manzanas, ¿no? ¿De qué va exactamente esto? ¿Sabes que en la parte blanda de la fruta... A veces se llama carne? Sí... Mmm... ¿Qué tendré que hacer exactamente con esto? A lo mejor no es algo para ahora... Ni siquiera... Si me la llevo... En plan... Muy lejos... ¡Ah! ¡Vale! Joder... Eso no me lo esperaba... Y puedo... No, pero a lo mejor ahora... Ahí estamos... Al perder las dos... Vale, vale, vale... Me mora... ¡Lana de morador! Esta es lana pelunante... Tiene suficiente para fabricarlo... ¡Uh! A ver... Sí, sí... Lo sé... Déjame... ¡Ah, ahora! ¡Nice! Me gusta este sombrero... Marca la pelunante... Presiona tal... Para ver el mundo a través de la máscara... ¡Ah! 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 Esto para el... El nivel de Mafia Town... Seguro que tiene algo... Que... Que tiene el ojo echado en algo... ¿Eh? Es... Es complicado a veces... Me lía un poco la... La formación de frases a la que no estoy acostumbrado... A ver... Mmm... Escuche que puedes... Hacer mucho dinero al cavar tumbas... Venga... Vamos a ganarnos unas perrillas... Bien... Que sinceramente me vienen bien... ¡Ja, ja, ja! Visto lo visto... Eh... Pues yo me compro la... La mierda esta... Que ni siquiera la iba a usar ahora en vídeo... Y no puedo pasar al siguiente nivel por eso... La verdad es que lo... Es que podría coger el dinero y dejarlo aquí... Pero... Tampoco quiero yo empezar el nivel y dejarlo ahí a medias, ¿sabéis? Que eso me parece un poco cabrón también... O sea que... Lo que vamos a hacer es eso... Pasarnos el primer nivel... Del... Busque Subcon... Y... Ya seguir con el tren y todo el rollo... Pero joder... Anda que no me jode a mí... Eh... Miren los que monos ahí bailando... Encontrar la villa Subcon... Bien... Madre mía, que rápido se avanza en este trabajo... Ahora tengo que matar a los espíritus... Que también parece algo... Fácil y sencillo y rápido... Y sencillo y fácil... Eh... ¿De qué va esto? Eh... Supongo que el hielo a lo mejor... A lo mejor es con las mismas manzanitas estas... ¡Ja! ¡Oh! Otra vaca de esas... Mira, aquí tenemos más mierda de... Del enganche... Pero eso a lo mejor con las... Estas me puedo... Cargar el hielo... ¿Dónde hay un fantasmico? De esos... Toma, joder... Mmm... 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 Tú mismo... ¡Vale, sí que podía! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Que te explote una bomba en las manos no es nada recomendable, eh! O sea, yo... Que entendía que iba a doler, pero no tanto, coño... ¡Ah! ¡Ah! Vale, de qué va el rollo de los cuadros, entonces... No tengo ni idea, o sea, que por ahora ahí se queda... Y... Bueno, claro, iba a decir a la otra, no lleva tiempo... Pero no tengo por qué coger obligatoriamente ese fantasma... O sea, que pillo la manzanita... Por cierto, ¿cómo van exactamente los fantasmas estos? ¿Cómo funciona lo de que poseen una fruta y esta explote? Ah, mira, si había otra aquí... Bueno... Ahora ya da un poco igual... ¡Tú! ¡Bien! ¡Ea! Ahora mismo no es que necesite lanas, pero... Oye, cuando las necesite está muy bien... Me gusta desbloquear los sombreros en el... Mi instante en el que cojo la primera lana, ¿sabéis? ¡Hala! Supongo que los espíritus esos danzarines... Oh... Hola... ¡Vaya! ¿Qué tal? No te olvidaste de mí, ¿verdad? No digas que te olvidaste de mí... ¿Qué tal? ¿Estás trabajando en alguna obligación contractual últimamente? Mejor que sea así, recuerda nuestro pequeño trato... ¡Mira esto! Esos increíbles molestos espíritus de fuego están asentados ahí mismo... En medio de mi pueblo... ¡Eh! Un mafioso... Su pequeña danza está creando estas increíblemente molestas barreras que... Me detienen... Que me impiden moverme a otras partes de mi bosque... Es casi como si intentaran acabar conmigo... ¡Qué adorable! ¡Deshazte de ellos! ¡No me importa cómo lo hagas! ¡Siempre y cuando sufran por entrar en mis dominios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Igualmente de vuelta al trabajo, soldado! Estos no son vacaciones y me estás poniendo impaciente... ¡Eh, coño! ¡Pero no me hagas flotar y luego me lanzas al suelo! A lo mejor los cuadros estos sirven para encerrar los espíritus... No sé, es algo como muy... Típico de fantasma, ¿no? ¡Hola! Típico de fantasma! ¡Uuuu! ¡Se lo quemó! ¡Queremos morir! ¡Yeeey! ¡Queremos arder intensamente! ¡Y quemarnos para volvernos humo! ¡Nuestra hoguera necesita más combustible! ¡Las más finas pinturas pueden mejorarla! ¡Puedes ayudarnos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha tirado ahí al fuego! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Claro! ¡Manzana! ¡Hey, manzana! ¡Manzana! ¡No vayas a dar cuerpos a ningún espíritu enfadado, niña! ¡Ah, claro! Por eso me comentaban lo de la carne, ¿no? ¡Toma! ¡Ja! La verdad es que como que... A ver... No, la verdad es que no recordaba para nada el tema de... de las manzanas explosivas, o sea que... ¡Ah, qué guay! ¡Toma! ¡Más! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, qué monos! ¡Me recuerdan a mí! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ficha! ¡Eh! ¿Por eso me podéis poner la lana sin más? A ver, entiendo que... ¿Puedo llegar? ¡Sí! Que entiendo que la lana brilla y entonces estaría menos oculta, pero... Es que no sé, es como decepcionante que me escondáis así... ¡Ah! Para esto igual necesito... El gancho. No me parece muy spoileante mencionar el gancho, ¿no? O sea, es como que... Los enganches esos voladores... Que tienen como cosas en medio como para balancearse con ellos... Lo que sí no recuerdo es si era un objeto como tal... O un sombrero, una insignia para los sombreros... Pero recuerdo que había un gancho... Ya, a ver... Es que es bastante evidente, yo sinceramente... Eso, que lo he dicho así como muy... A la ligera, pero es que que yo recuerde... La primera vez que vi uno de esos ganchos pensé... Ah, para... Para el balcancho... La paz cuerda... A ver... Eh... 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 ¡Sí! ¡Más! ¡Sí! ¡Ja, ja! Están zumbadísimos, me encantan... ¡Hola! Eh... Lo mismo, como suponía... A ver... Y... Ahí está el otro cuadro... Que no sabía para qué era... Pues ahora lo sé... ¡Come with me! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ja! Qué mona es esta niña, por dios... Se me olvidaba... Sinceramente, no me acordaba de qué hablaba... Pero en plan... Hablar, hablar... Además de simplemente... Decir cositas como lo de... ¡Buya! ¡Ella! ¡Gracias! Ahí estamos... La dulce liberación de la muerte... ¡Yey! Limpiar el pozo sub con... Parece que el primer nivel era más rapidito de lo que recordaba... Supongo que es que como yo explore mucho más... ¡Bien hecho! Por favor, dime que sufrieron... Los asesinaste, ¿verdad? Apuesto a que los estrangulaste... ¡Buena chica! No creas que ya terminé contigo... Hay más de estas tragas por mi bosque... Y necesitaré que te encargues de cada una de ellas... La siguiente en tu lista de recados es... Limpiar el pozo sub con... Así es... Eres fontanera ahora... ¡Privileades por tu ascenso! También tengo otros... Trabajos... Para ti... Que no puedo hacer yo mismo... Además, mientras te necesite puedo seguir viva... ¡Qué buen trato, ¿verdad? Hombre, pues sí... ¡Pero ya hemos hablado demasiado! Creo que podes encargarte de múltiples cosas a la vez... Vamos a añadirte un contrato adicional... ¡Escoge uno! ¡Pérselo uno! ¿No es emocionante firmar tu vida de nuevo? No puedo no elegir... A ver, ¿por aquí qué tenemos? Entre en la mansión, descubre lo que se encuentra en el ático... Acto 4... Y aquí tenemos... El acto 5... Entrega paquetes a 10 de mis súbditos... Y tengo que elija lo que elija, Marás, elegir el otro en otro momento... O sea que... Vamos a elegir este porque es el anterior... Uy... Ahí estamos... Bien... ¡Buena elección! Esperemos que estés listo para la tarea... Estás buscando piezas temporales, ¿verdad? Encontré una de ellas mientras perseguía a una pobre alma... Él sabe lo que son las piezas temporales... Puedes quedártela... Pero esta es la única vez que te premiaré por cumplir partes de mi contrato... ¿Adivina por qué? ¡No estoy legalmente obligado a hacerlo! ¡Maldita burocracia! ¡Lo destruisteis todo! Pues mirad, he terminado rápido el... El nivel... Lo dejo... Es que sería un episodio muy corto... Pero ya sabéis, tampoco... ¡Guau! O sea que ni siquiera tengo que terminar el primer contrato... Para... Para terminar el primer nivel... Bueno, claro, si me bloqueaba varios actos... Será que otro de los actos es limpiar el pozo... Seal the deal... Pues mirad, ya sabéis... Por qué viene lo de... Lo de seal the deal... Oh, también puedo acceder ahí... Puede que fuese ahí donde me daban el gancho... Es que me parece raro que tenga que hacer tantas cosas para avanzar en batalla de aves... Pero... Mmm... Luego a lo mejor miro en internet... Donde se conseguía, porque... Es que no recuerdo si a lo mejor al... Al entrar en el sitio... Se verán escenas... Que luego si vuelvo a entrar no se ven... Porque si es el caso... Podría conseguir el gancho por mi cuenta... A ver... Veré... Veré si eso es posible o no... Pero pronto vamos a ver... Esto sigue teniendo el candado... Bueno, claro... Si ya veis que lo que necesito es el gancho... Iba a decir... O sea, que no es que necesitarse la mascarita ni nada... Pero no, no... Illy Groves como el mentor con estilo... Vamos a esto... Venga, yo creo que tengo tiempo... Lo del... Desfile me parece que era rápido... Y es como... Oye, pues ¿por qué no? Uh... La bola de discoteca del tiempo... Fuck... Parece que... Caer al suelo no es una opción ahora... Uh... Maldito Mario eléctrico... A ver... Y... ¡Hola! ¿Qué tal? Hola de nuevo, mi querida estrella... Bienvenida al set de películas más grande que te puedas imaginar... Estamos a punto de empezar a grabar el gran desfile... La película que hará que la audiencia de todo el mundo se quede sin aliento... Y como siempre serás la estrella... Para esta película necesitamos nuestro accesorio especial... Saldrá justo al final... Pero cariño, espera... Lo que llevas puesto ahora mismo no queda bien para un desfile... ¿Puedes ir ahí a cambiarte? Venga... Bien, traje de desfile... El líder que esta silla necesita... Is this a Batman referencia? Vale, es una... Ay, pero qué chulo, tiene trajecito entero... Pero eso, que es para el... El sombrero principal, porque tiene el poder de señalarme el objetivo... Cariño, te ves genial... No te preocupes, esta película es muy fácil... Solo tienes que moverte por la ciudad y la banda te seguirá... Ten cuidado de no chocar con ellos... Y mantente alerta por las golosinas... A la audiencia le encanta un buen desfile y te arrojarán dulces si te las acercas... El desfile dura un ratito, no hay manera de acelerar la cosa... Te avisaremos cuando tengamos suficiente material, no pierdas el espíritu... Buena suerte cariño... O sea que lo que tengo que hacer es... Por así decirlo, huir del desfile, no? No... No... Si, esto es un poco como lo de... Como lo de Celeste con Badeline... Mmm... Bueno, si eso de ahí es una especie de... De cronómetro, tampoco es mucho tiempo... Oh... Ah, vale... Fuck... Vale, vale, vale... Con que eso es lo que había que hacer... Jejeje... Ahora lo sé... Ehm... Entonces, lo de abajo a la derecha, ¿qué es? Mmm, 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 mmm... Ah, vale... A lo mejor lo de abajo a la derecha es el tiempo que dura el desfile... Y las cosas estas son para subir la puntuación... De después, ¿no? Para el festival de cine... Ay, me gusta mucho esta música... La banda solar, este juego mola un montón... Hora de hacer volar el techo de esta película... Cariño, ¿puedes encender las pirotécnicas? Uh... Vale, con que soberan... Uh, vale... Eh... Me gustaría no recibir daño, sobre todo no caerme... Creo recordar que hay un logro de encaerte... Que me parece que no llegas a caer en su momento... Au... Joder, se ha parado mucho al... Darle a eso, no es justo... A ver... Eh... Ay... La putada es que claro, cuanto... Uh... Quiero ver qué es eso... Me tiene pinta de que... Simplemente vida, pero... Eh... Sí, eh... Eso no es besito de vida... Pero oye... Ya que me han hecho daño los capullos del desfile... Vale, ahora sí me he podido mover antes... Que joder... Y eso que tenía un botón de encendido... Me tiene... Me tiene toda la pinta de que también lo voy a tener que pulsar... Bien... Siguiente pirotecnia... Ay... El personaje que conocimos antes... Snatcher... Eh... Bueno... The Snatcher... Eh... Que se le llama en inglés... Eh... De mis personajes favoritos de... De... Parting Time... Oh, vale... Ya está, entonces... Era sólo esto... Porque en ese caso... Wow... No, 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 no... Espera... Vale, es que los fuegos... No... Te iba a decir... Los fuegos artificiales tiene pinta de que es que me van a hacer daño, ¿no? Porque... Me he dado cuenta de que... Ha vuelto a empezar el cronómetro... Y digo... Vale, vale... Es... Es eso... Mmm... O sea que tengo que volver a dejar pasar el tiempo... Pues que bien, oye... Que... Ay, coño... Casi... Qué nivel tan emocionante... Realmente podría ponerme a dar vueltas en un mismo sitio... Pero no tiene mucha gracia, sí, ¿verdad? Vale... Esto en efecto no... Hay varios... O sea que voy a tener que pulsarlo más tarde... Oh... Pero no tiene pinta de... Ser para ahora... Oh, oh... Ah, vale... Hay la cuenta atrás... Y ahora empiezan los fuegos artificiales... Que me harían daño, imagino... Mmm... Me gusta bastante moverme por esta zona... Si os digo la verdad... Con todo el tema de los cables... La pena es que no puedo usar la moto... Porque me encanta moverme por los cables con la scooter... Ahí... Uh, Dios... Tengo que intentar ser menos temerario... Si de verdad hay un logro de... No caerte en ningún momento... Y quiero conseguirlo... Y creedme... Quiero conseguirlo... Si lo hay... A esta película de falta de acción... Me enciendo los fuegos artificiales... Cariño... Eh... Pero ya lo he hecho... Ah, bueno... He encendido los pirotécnicos... No los fuegos artificiales... Vale... Imagino que también van a ser un peligro... De hecho ya me están disparando misiles... Y aún no los he encendido... A ver... Ah, ah, ah... Ahí tenemos otro... El tema de que haya partes en las que simplemente tienes que dejar pasar el tiempo es un poco no sé... Pero como... La cosa es que se va volviendo cada vez más peligroso... Pues supongo que lo entiendo... Ah... Ahí estamos... Garem... Y... Una vez más... A dar vueltecitas... Como que puedo aprovechar para intentar ir pillando... Esmeraldas... Pero la verdad es que no tengo muy claro... Ah... Vale... Pero eso que no tengo del todo claro donde... Las hay... Joder macho... DJ Groves... No me está molando mucho tu rollo... ¿Qué quieres que te diga? Eres mucho más amable que el conductor... Pero me gusta bastante más participar en sus películas que en las tuyas... Eh... O sea, es un puto borde... Pero no sé... Para empezar... Me gusta más el... Ay... Aunque es... Hora de la sorpresa del desfile... Ve y tómala, cariño... Pues eso... Para empezar... Aunque... Aunque el tema del tren... Sea un poco... Eh... Es... Eh... Lo junta con géneros que me parecen más interesantes que tus desfiles... Encore... Encore... No sé... Pero me he sacado un logro que intuyo que es lo que quería decir... Bien... El gran desfile... Dirigido por DJ Groves... Como el mentor con estilo... Una chica como Mariscal del desfile... Y... Muras lunares como pueblo hambriento... Y tanto... Me habrían comido viva si llego a caerme ahí... Tan... 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 No lo he conseguido tantos puntos la verdad... O sea que me da que cuando pueda hacer el siguiente de... De... Del conductor lo va a adelantar, eh... A ver... Ya lo adelantaba antes... Pero por... Que eran dos puntos o algo así... Ahora va a ser por Parisa... En fin... Mmm... Queda menos de una hora para que este vídeo tenga que estar en YouTube... O sea que voy a... ¡Ah! Me he quedado el trajecito de... O sea, la skin de sombrero. Rental, return after use. ¡Aww! O sea que cuando... Cuando me lo quite lo voy a pardar. No tengo forma de quedarme el sombrerito del desfile. ¡Qué pena! Con hacer esto ya se desbloquea el... El gran final, ¿eh? Pero... No hay aún más. A ver, si os digo la verdad... Yo solo recordaba este y este. Pero... Mira, era por cuatro puntos por lo que superaba el conductor. O sea que realmente incluso estos ya son... A ver, este me ha sonado en cuanto lo he visto. Este no. Pero bueno, que digo que aún así... No sé, es como que me da la sensación de que... Bien podría haber un nivel más para cada uno, ¿no? No lo sé. No lo sé. En cualquier caso, como digo... Voy contra reloj. Me da mucha pena no poderme quedar el sombrerito del desfile para siempre. A lo mejor hay una forma de conseguirlo. Como... Pues eso, como skin del sombrero principal. Pero en cualquier caso... Lo vamos a ir dejando por aquí. Porque como decía... Voy muy contra reloj. Esta zona... La voy a ir abriendo. Por si acaso resulta que... Sí que tengo que ir para continuar... Lo al conductor. Bu... 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 No, no necesito para... Para llegar al sitio. Es que me suena mucho que en este sitio era muy importante el gancho. O sea, que es probable que lo consiga aquí. No lo sé. ¿Qué es esto? El botón de emergencia perfectamente diseñado para el momento... Sin que necesito otro botón para presionar... Pero no puedas encontrar uno en ningún otro lado. ¡Ay, por fin! Me encantó este juego. Pues eso. Que tengo que subir rápido el... El vídeo. O sea, que si no os importa... Lo vamos a ir dejando por aquí. Se puede salir sin problema también. No es una trampa mortal en la que necesitas el gancho para salir. Bueno, con un poco de problema. En la que necesitas el gancho para salir y el rollo... Ajá. O sea, que tienes que entrar y conseguirlo. No sé. Yo estoy intentando logicalizar el hecho de que el gancho está ahí dentro. Que estoy casi seguro de que sí. ¡Oh! ¿Y eso? Será como la... ¡Ah! Será como la sala de cuadros del otro lado, ¿no? Sí. En cualquier caso... Que me estoy... O sea, no paro de... De enrollarme aquí. Y... Y voy mal de tiempo. Tengo 45 minutos para tener esto subido en YouTube. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y ya nos vemos en otro momento con otra cosa. Yo qué sé. No os obligo a ver ningún vídeo en concreto. ¡Ea! Pues... Adiós.